Me encantaría ir a México para probar el tequila allí. ¿Cuál es el típico de allí? ¿Mezcal? El mezcal. Hola Vox, soy Manu Ríos. Vamos a empezar ya a prepararnos para la Met Gala y vais a pasar el día conmigo, así que... vamos a empezar. El hecho de que esté yendo con Carla Berfeld es... no me lo creo, la verdad, pero estoy muy feliz. Me siento rarísimo hablando con esto. No hay mucho truco, ¿eh? Pero me gusta que quede como efecto sucio, como desenfadado, que no sea perfecto, pero que a la vez esté como en su sitio. ¿Rituales que haga? Un chupito de tequila. Es mi bebida favorita. Hace mucho que no he ido a México, pero me gustaría volver. En México estuve en DF y luego estuve en Puebla y en Monterrey. DF me encantó, la gente es súper cercana, súper amable, la comida es increíble. Los tacos. Los tacos de puestos en las calles o algo como más... Street food. Sí, street food. Y con el tequila baja el taco. Baja solo. Baja solo. Pues este es el look final. Hemos añadido ya todas las joyas, el broche al final lo hemos puesto aquí, que creemos que queda muy bien el contraste. Y creo que ya estamos listos.